Más iglesiao que Jim Carrey en el show de Truman Vigila mi idea desde arriba Obsesionao con los sueños como Michael Condry Escondí un tesoro pero no recuerdo donde Hackeo el chip instalado en tu psiquis Cojo la capsula roja y salgo de la Matrix Sobrevolando Tokio junto a Gaspar Noé Si no sabes de lo que hablo mira enter the boy Irreversible vi venganza con un sable Hattori Hanzo siente las señales que lanzo Avistamiento siento el instinto luego pienso De vuelta al comienzo se crea otro universo fractal Viajando por el tiempo a través de un portal Como Martin McFly poniéndome la gafa de Yolga Perder en DLight pa' saber lo que hay detrás de este holograma Sin más de los Simpsons que de Futurama Hermoso panorama invernal Pasar la tarde sin despegar los ojos de la pantalla A Yaomi Yasagi no falla Como Calcifer le doy vida a mi castillo ambulante No ha perdido que Chihiro sin sus padres Nunca es tarde pa' tomarse un café Y de pelearse disfrutando de este bello arte La vida es un sueño entonces que es de real Sueño con película y no puedo despertar La vida es un sueño entonces que es de real Sueño con película y no puedo despertar No ha perdido que Chihiro sin